Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos a este video del Centro de Aprendizaje Activo. Soy el maestro Mario Dante y bueno, en este video vamos a platicar de algo que nos parece bastante, bastante interesante. Es información, son algunas dudas que han surgido, pues algunos comentarios en Facebook, han salido también algunas cadenas en WhatsApp, donde pues hay rumores, hay comentarios de que para este ciclo escolar estamos iniciando, hoy es primero de septiembre de 2021, que estamos iniciando el ciclo escolar 2020-2021. Bueno, dicen, ¿sabes qué? Oye, hay que cambiar, hay que cambiar las calificaciones de la boleta del ciclo escolar anterior. ¿Qué tan cierto es esto? ¿De qué se trata? Si hay que agregar calificación, si vamos a hacer algunas modificaciones a las boletas. Bueno, de manera muy específica y muy rápida te voy a decir algo. Pues sí, sí hay algunas situaciones que tendremos que ir viendo y el término que los documentos están utilizando es la rectificación de la calificación. ¿De qué se trata esto? En este video te lo voy a platicar. También te voy a platicar cuál es el periodo para realizar esta actividad, a quiénes va dirigido y muy en especial de qué manera se va a realizar. En ese sentido, compañeros, pues vamos a compartir con todos ustedes el primer elemento que es el calendario escolar. Ya estamos pues iniciando ese ciclo escolar. Las dos primeras semanas de este ciclo escolar vamos a estar trabajando con la identificación del abandono escolar y la valoración diagnóstica. Eso es lo que estamos haciendo en este momento y esto abarca del 30 de agosto hasta el 10 de septiembre. Sabemos que hay quienes están ya de manera presencial, hay otros que están todavía a la distancia y bueno, comentarios al respecto, maestros, sabemos que es muy complicado, sinceramente, es muy muy difícil manejar este modelo. Pero bueno, aquí en el Centro de Aprendizaje Activo estamos buscando apoyarte, ayudarte. Tenemos muchos materiales, tenemos muchos videos, les compartimos documentos, ya cuadernillos listos para imprimir. Por eso, si te gusta el contenido, deja tu like, comparte y suscríbete. De esa manera podemos seguir apoyando a más maestros. Comentarles entonces que ahora sí, después del diagnóstico aparece lo que es el periodo extraordinario de recuperación. Este periodo abarca del 13 de septiembre hasta el 23 de noviembre. Son varias semanas de trabajo que vamos a estar, pues específicamente desarrollando nuestro plan de recuperación en el cual estaremos trabajando con los estudiantes los aprendizajes fundamentales del ciclo escolar anterior. Eso pues ya lo sabemos, ya lo hemos platicado, ya está en el consejo técnico escolar, ya está así nuestra planeación. Pero bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque recordemos que de pronto tenemos estudiantes que en el ciclo escolar anterior, pues no se comunicaron, no hubo comunicación o la comunicación fue intermitente y en la boleta de calificaciones, pues se les puso esa leyenda. Este acuerdo que estoy poniendo en pantalla va a ser el fundamento con el cual yo te voy a platicar y te voy a dar respuesta a estas preguntas. ¿Qué es esta parte de la rectificación de la evaluación? Y bueno, específicamente es el acuerdo número 160621, ¿sale? Y en él, pues además de todo el marco legal que aquí aparece, de manera general te platico que se utilizó al final del ciclo escolar anterior, en el cual nos decía, ¿sabes qué? Pues mira, las calificaciones van a ser de esta manera, para primaria, para secundaria. En preescolar, si no se comunicó, hay que establecer la leyenda, la calificación mínima es de 6, porque pues es la parte de la promoción y en este mismo documento, más adelante, nos habla acerca de este periodo extraordinario de recuperación, ¿sale? Y esto es lo que vamos a platicarles. Dice en el inciso C, las alumnas y los alumnos con los que se mantuvo el nivel de comunicación prácticamente inexistente, se deberá registrar en la boleta de evaluación, la leyenda sin información. Así de sencillo, esto es en el artículo tercero, estamos en el apartado C, y bueno, así aparece tal cual. Pero bueno, se establecen también los diferentes niveles. Número uno, en educación preescolar, se deberá registrar en el apartado correspondiente a observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje, eso ya lo hicimos, eso ya quedó listo. En el punto número dos, en educación primaria y secundaria, se registrará en el espacio de observaciones o recomendaciones generales del docente, y se deberá cancelar el espacio de la calificación numérica con un guión en medio. Esto ya lo hicimos, esto fue lo del ciclo escolar anterior para el cierre. En estos casos, la calificación se reportará hasta que se concluya el periodo extraordinario de recuperación. En ese sentido, bueno, ya sabemos para quién va dirigido, para los alumnos que no se comunicaron, o bueno, que de pronto, pues tuvimos así prácticamente una comunicación intermitente que ni siquiera nos dio para dar una evaluación. Esto va destinado para esos estudiantes, y bueno, más adelante, ya lo que corresponde en el artículo cuarto, nos dice, con la finalidad de garantizar la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo nacional, se establece un periodo extraordinario de recuperación, que es el que te hablaba hace un momento, del 13 de septiembre al 23 de noviembre, el cual abarcará del inicio del ciclo escolar hasta el término del primer periodo de evaluación, que es lo que estoy comentando, el cual partirá de una valoración diagnóstica, las dos primeras semanas del calendario, de los educandos a cargo del docente del grupo o de asignatura, con la cual diseñará un plan de atención. Eso ya está, ya lo tenemos. Si de pronto tienes dificultades para elaborarlo, o bueno, la guía nos pedía establecer al menos la primera semana, ya en el canal sacamos un vídeo acerca del cuadernillo. Este cuadernillo de vamos de regreso a clases, que estaba bastante interesante, nos plantea una planeación precisamente, con diferentes actividades muy, muy padres, muy, y ya lisas para imprimir. Obviamente hay que revisarlas, hay que priorizar y hay que definir cuáles sí nos convienen y cuáles quizás no. Dice aquí, bajo un esquema de nivelación del grado escolar o asignatura que le permite avanzar en los aprendizajes del siguiente grado escolar. La valoración diagnóstica y el plan de atención se realizará a todos los educandos sin excepción, dando prioridad a aquellos con niveles de comunicación y participación intermitente, así como inexistente. Este plan es para todos, eso ya nos queda bastante claro, pero bueno, estamos hablando acerca de esta rectificación, esta rectificación de calificación. Tenemos en el artículo quinto, concluido el periodo extraordinario de recuperación, se llevará a cabo el registro de las calificaciones finales correspondientes al ciclo escolar 2020-2021. A los educandos con boleta de evaluación con leyenda, información insuficiente o sin información, por lo que se les deberá emitir una nueva boleta respecto al ciclo escolar 2020-2021. Entonces aquí ya nos dice, ya definitivamente, a los alumnos que no se comunicaron, obviamente siempre y cuando ya lo hagan, asistan, tengan el servicio educativo, se reporten, hagan actividades, pues sí, sí se les puede asignar calificación del ciclo escolar anterior. Y obviamente es con base en el desempeño que vayan teniendo, con base en la evolución que vayan, se vayan revisando. Y bueno, vamos a continuar en aquellos casos en los cuales los educandos demostraran contar con los conocimientos, habilidades y destrezas superiores a los reflejados en la evaluación del ciclo escolar 2020-2021 y que ameriten una calificación mayor a la sentada en la boleta de calificaciones o incluso certificado, el docente del grupo o asignatura o director de la escuela podrá realizar la rectificación de la calificación. Entonces, igual, si un estudiante en el ciclo escolar anterior obtuvo por alguna razón un 7 en español, por la razón que sea, y bueno, vemos que el desempeño ha mejorado, tiene mayor desempeño, obtiene mayores logros en su evaluación, en las partes correspondientes a las actividades, pues puede subir, no hay ningún problema, habla acerca de un incremento, ¿sale? Siempre esta parte es importante reconocer, se habla acerca de una mejora, no se habla acerca de una actividad para atrás, es decir, si presenta menos desempeño, pues definitivamente no se le deberá de regresar, ¿no? No lo dice el documento, pero pues obviamente, si nos vamos al título del mismo, pues nos habla por el que se regulan las acciones específicas y extraordinarias relativas a la conclusión del ciclo escolar en beneficio de los estudiantes. Entonces, en beneficio de los alumnos. Y dice aquí, a efecto de garantizar el derecho a la educación, de los educandos, de contar con una calificación para favorecer su tránsito al sistema educativo nacional, bueno, previo al ciclo escolar anterior, se le pudieron haber brindado algunos esquemas de regularización en secundaria 2 y en primaria 2. Bueno, ¿de qué se habla? Es cuando, por ejemplo, en primaria, en sexto grado, si de pronto no acredita las asignaturas correspondientes, bueno, puede hacer un examen de conocimientos generales aplicado ya sea por la dirección de la escuela, por el ATP, por el supervisor. Eso está en las normas, en las normas de control escolar. Y bien, de manera específica, pues ya nos aparece en el artículo octavo toda esta parte que te estoy platicando acerca de la rectificación de la evaluación. Es una forma de resumir toda esta idea, toda esta parte, y bueno, aquí te la comparto. Los momentos en los cuales se desarrollará cada proceso son el primero, registro y comunicación de los resultados de la evaluación en el inciso B. ¿Qué dice el inciso B? Bueno, los que no se comunicaron o los que se comunicaron de manera, fue intermitente la comunicación. Esto ya lo hicimos los últimos cuatro días hábiles del ciclo escolar 2020-2021. El siguiente, periodo de regularización y evaluación general de conocimientos. Es previo a la conclusión del ciclo escolar. Eso ya tiene que ver con los estudiantes que te hablaba acerca de sexto grado, secundaria. Ahora sí, para este ciclo escolar, periodo extraordinario de recuperación del inicio del ciclo hasta el término del periodo. Es decir, del 13 de septiembre al 23 de noviembre. Y ahora sí, rectificación de calificación y, en su caso, la emisión de una nueva boleta de calificación. ¿Cuándo se va a realizar? Dice aquí, la rectificación podrá realizarse hasta la primera evaluación del ciclo escolar 2021-2022. Bueno, van a decir, ¿cuándo es esta evaluación? Obviamente es en el primer periodo de evaluación y vemos que la entrega de boletas de evaluación a las madres y padres de familia o tutores, bueno, es en este periodo del 24 al 30 de noviembre. En ese periodo, obviamente, este es para la comunicación. Días antes ya se pudiera realizar esta actividad, este ejercicio de rectificación de la calificación. En ese sentido, pues tenemos la evaluación diagnóstica, que son las dos primeras semanas, y plan de atención al concluir la evaluación diagnóstica. ¿Sale? Eso se va a realizar en un momento más. Compañeros, espero que haya podido atender estas dudas. De verdad que muchísimas gracias por compartir estas inquietudes. Son mucha información que de pronto tendremos que ir revisando, conociendo y valorando para el desempeño de nuestra función. Los invitamos nuevamente a suscribirse a este canal del Centro de Aprendizaje Activo, que dejen su like, a que compartan el contenido con otros maestros para que también tengan la información y quedamos en la mejor disposición. En la descripción de este video, pues tenemos las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok también. Estamos también en nuestro canal de Telegram y nuestros grupos de difusión de WhatsApp. A los miembros del canal, muchísimas gracias por apoyar al Centro de Aprendizaje Activo y yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.